Bienvenidos, aquí Eri-san. Y esta vez traigo con ustedes el resumen del capítulo 4 de nada más y nada menos que la pequeña Aharen y su querido amigo inexpresivo Raido, que la sigue en todas sus locuras, y más si le da comida en su boquita. Todo comienza con la llegada de una profesora al salón de clase, que se llama Tobaru, y que tiene un aura muy intimidante, mandando callar a todo alumno que la interrumpa. Sí, fíjate que ese H estaba buenísimo. Para así la maestra, muy dentro de ella, pensar que no debe dejar que nadie se interponga entre su lectura, hasta que se percata de que Raido y Aharen andan muy pegaditos. Ah, con que les gusta comer frente a los pobres, pero qué envidia, tienen seis. Dándose cuenta la maestra Tobaru que en realidad ellos no estaban ligando, ni nada por el estilo, sino que simplemente Raido le comparte su libro a Aharen, ya que no tiene uno, provocándole este acto tan bondadoso y solidario un golpe fuerte a su espíritu, ya que lo considera un acto poco común de ver. Porque es lo que un hombre hace. Ah, sí, y además la profe es débil frente a las obras románticas clásicas, y no puede dejar de pensar en lo bien que se ven, esos dos pegaditos. Ay, el amor. Sintiéndose muy debilitada cada vez más con cada acto solidario de Raido hacia Aharen, ya que están tan unidos que ya hasta están sincronizados. Joder, te están riendo de mí, tendré que decir que es Bait. Pero la gota que derramó el vaso, o más bien que derramó el chorro pero de sangre en su nariz, fue que Raido cargaba a Aharen con un brazo, para que pudiera ver sus notas. Vaya, qué profe más golosa. Eres un enfermo, amigo. Tiempo después en el almuerzo, vemos a Aharen comportarse demasiado extraño, haciéndole pensar a Raido que estaba poseída, y que le pedía la botella de agua rápidamente para poder librarse. Pero resultó que no, solamente se le había atorado la comida. Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Dándose cuenta Raido que es hora de que entienda mejor a Aharen, ya que ella no es muy expresiva. Eh, pues la verdad él tampoco, pero bueno, sigamos. Y para poder mejorar las expresiones de Aharen, se le ocurre darle un masajito. Intentando también llevarla a ver una película SAT. ¿Por qué le tenía que llegar ese video por correo? Para así intentar de todo, asustarla de improviso, con terror, incluso hacerla reír. Pero nada funcionó, llevándola al reto final, que consiste en mirar fijo al otro sin reírse. Oye Aharen, pero tienes que hacer una cara chistosa. Hmm, ya veo. ¿Así? Ganando así el reto final a Aharen, ya que Raido no aguantó la risa. Dándola así por graduada en expresiones faciales, siendo celebrada por medio de una selfie con Raido, que compara el antes y el después. Wow, un cambiazo sin duda. Sí, un gran cambio. Hasta que a Raido se le ocurre ir a una tienda de música, en la que Aharen se ve atraída por los discos de rap. Tanto que al otro día nos llega con una sorpresa. Yo vengo temprano y yo sí me baño, pero usted ha faltado mucho en toda la semana y no vino. Pero qué rimas más finas, no me puedo quedar atrás. Yeah. Es el rap del delicioso, lo quieres hacer. El rap del delicioso cuando estás en tu casa. El rap del... Para así darse cuenta a Raido que debe de esforzarse, en aprender a improvisar, para poder comunicarse mejor con Aharen, poniéndose a practicar con su querida hermanita y con su madre. Sintiéndose así preparado para la segunda ronda de Freestyle, que al parecer fue todo un éxito, ya que comenzaba a entenderse muy bien con Aharen, hasta que les cayó la ley, ya que no están permitidos los micrófonos en la escuela, terminando así con su carrera. ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Tiempo más tarde, vemos a la hermanita de Raido regalarle un spinner. Esas cosas que giran y que eran muy populares. Esto como disculpa por haberlo tratado un poco mal, cuando andaba a modo Eminem. ¡Hey! ¡Lo dudo! Ya estando en la escuela, Aharen le pregunta qué rayos es eso, quedando fascinada al ver que gira. Pero creo que Aharen se obsesionó con él, ya que duró girándolo día y noche, hasta ya la hacía sacar sus jutsus prohibidos, llamando esto la atención de la profesora pervertida, que observa cómo Raido trata de acercarse a ver lo que hace Aharen. ¡Wow! ¡Pero qué buenos hacks! Mi manera es la manera de los dioses. Llegando a pensar que está tratando de explicarle lo que no entiende Aharen, explotando de nuevo. ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! Pero bueno, creo que Aharen se excedió demasiado con el jueguito, tanto que se veía súper demacrada, y ya no comía, haciéndole pensar a Raido que pasaría toda su vida jugando con él. Pero por el contrario, siente que si se lo quita, será el culpable de la dios de Aharen. ¡No digas eso, papu! Hasta que ella decide que ya jugó suficiente. Ah, pero ahora vemos a Raido preguntarse cómo Rayo le hacía para aventarse tremendos trucazos, llegando a jugar todo el día hasta poder igualarlo. ¡Eres un reverendo pendejo! Tiempo más tarde, vemos a Raido y a Aharen en un parque, en el que un grupo de niños vienen corriendo hacia ellos, aclamando que se manifieste su querida reina, a lo que Aharen le explica a Raido, que ella los impresionó haciendo sus trucazos, y ahora la veneran, tratando a Raido de proteger a Aharen, pero lo tachan de su aprendiz, para así llegar a una niña a querer llevarse a sus amigos, haciéndole ver a Raido que se salvaron, o tal vez no, ya que la niña muestra celos contra Aharen, ya que piensa que seduce a su amigo de la infancia, pero qué ilegal se puso eso, para así Raido tratar de correr de nuevo a los niños. ¡Cállate! ¡O te cae la ley, perro! Proponiendo a la niña que lo resuelvan con un juego llamado Reversi, siendo Raido el primero en enfrentar a la niña como aprendiz de Aharen, desatando todo su power up de adulto hacia ella, pero perdió en un instante, para así llegar al carry del equipo, la poderosísima Aharen, que viene con todo para acabar con esto, pero también perdió, diciéndole a Raido que se dejó perder para que los dejaran en paz, mientras que el niño principal se da cuenta que la reina Aharen la dejó ganar, diciéndole a su amiga que es un fastidio, haciéndola sentir mal, para así llegar a Aharen a darle una lección, diciéndole que se excedió, y que vaya a disculparse con ella, para así terminar de forma épica con este ese. ¿Qué te pasa Aharen? Ya no me queda energía, bro. Sigue sin mí. Dando fin así, el capítulo 4 de Aharen San, Wajakarenai. Espero les haya gustado este video, y si es así, denle like y compartan con todos sus amigos. Si te gustaría ver alguno de mis próximos videos, no olvides suscribirte. Te sugiero que me sigas en mis redes sociales, para que estés al pendiente de mis próximos videos. El link lo dejaré en la descripción. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chao.